El director de la película Y no es nada fácil equilibrar tantos y tan diferentes elementos Los nominados este año a la Mejor Dirección Artística son Francisco Candini y Sadoc Magri por El Niño de la Luna José Rosé por Si te dicen que caí Luis Sanz por Las Cosas del Querer Pierluite Benet por El Sueño del Mono Loco Ramiro Gómez y Javier Artiñano por Esquilache Y el premiado es... ¿Quién será? Ramiro Gómez y Javier Artiñano por Esquilache Muchas gracias a todos los que con vuestros votos Habéis hecho posible la adjudicación a nosotros de este premio Muchas gracias 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 Gracias